¡Suscríbete al canal! Y les voy a hablar todo al respecto de este evento y toda esta cuestión en este video a continuación Pero bueno gente, antes de continuar, les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo el tipo de contenido Por favor suscríbanse y activar la campanita para que YouTube les avise cada que sube un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Huevos el que diga que no! Y bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar hablando respecto a lo que está haciendo por esta cuestión del regreso de los padres antiguos Uno de los temas más controversiales que han habido últimamente, vale gente, ya les voy a comentar respecto a lo que está haciendo por esta cuestión Y lo que está haciendo por la filtración de un posible calendario que podría estar llegando en este año Con lo que está haciendo por esta cuestión de los padres antiguos, a ver si es que Garena lo regresa Así como lo estuvo regresando el año pasado para Brasil, ya les voy a comentar un poco en continuación Pero bueno gente, antes les agradecería si por favor pueden venirme a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando, canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal Se los voy a dejar en la descripción Que la verdad pues son videos que están bastante geniales, bastante chidos y bastante directivos Para que los vengan a ver y me vengan a apoyar, vale gente Ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues esta información a continuación Y es que bueno gente, no sé si recuerdan, el año pasado Garena estuvo regresando Lo que entra haciendo pues el evento, vale, de lo que entra haciendo pues los padres antiguos El año pasado en lo que entra haciendo pues la región de Brasil Principalmente y en la mayoría de regiones asiáticas Este evento que se llamó Hall of Fame, vale gente, ustedes ya lo conocerán Que Garena estuvo teniendo lo que entra haciendo pues el año pasado Con lo que entra haciendo pues los padres antiguos Que la verdad pues fue un evento que estuvo bastante genial Con el regreso de pases Sakura, pases Hip Hop y todos esos pases Que la verdad pues está bastante genial y eso bastante chido Y desde ese momento se estaba diciendo que Garena ya está regresando a los padres antiguos Para lo que entra haciendo pues nuestra región, vale gente Ustedes lo recordarán, incluso hubo una ocasión en la que Garena nos puso a nosotros A los jugadores a elegir y responder una encuesta En la que nosotros votábamos, vale, a ver a favor Si nosotros queríamos que regresa lo que entra haciendo pues los padres antiguos Como pueden estar viendo en esa encuesta que Garena trajo en su momento Hace un par de meses que dice Si pudieras comprar los premios mayores anteriores del Pasa Elite por el mismo precio En que canal te gustaría obtenerlos Como pueden estar observando Pasebuya, Royal, Tienda, otros específicos, vale gente Y como pueden estar observando pues Garena desde aquí Desde hace un par de meses, desde el año pasado que regresó Estos padres antiguos en Brasil y en otras regiones Y desde hace un par de meses que sacó este cuestionario Prácticamente preguntándole a la comunidad Si querían que regresaran los padres antiguos Pues ya teníamos más o menos un indicio De que esos padres antiguos podrían estar regresando Dentro de muy pronto a lo que vendría siendo por nuestra región Y una de las fechas que he dicho que vendría siendo pues En la que podría estar llegando Vendría siendo pues ahorita en este mes de diciembre Más o menos el mismo mes En el que Garena como saben el año pasado Estuvo trayendo este evento de aquí De Salón de los Éditos, vale gente Aquí los pueden estar observando Que la verdad pues fue un evento bastante genial Y bastante chido Que como pueden observar en la parte de por acá Garena estuvo trayendo el año pasado Aquí lo pueden estar viendo Con lo que vendría siendo pues El regreso de padres antiguos En lo que vendría siendo pues Una especie de look royal, vale gente Aquí lo pueden estar observando Ese fue el evento que Garena estuvo trayendo el año pasado Y que se dice que podría estar llegando Ese año en 2023 Para lo que vendría siendo por nuestra región Es decir, un año después de que Garena lo trajera Para región brasileña Vale gente Y es que como saben Este tipo de eventos así controversiales Se suelen demorar un poco, vale gente Alrededor de un año en nuestra región Lo mismo pasó con el criminal verde Y los criminales para que regresaran Y se ha dicho que ese año Podrían estar regresando los padres antiguos Más o menos de la misma manera En la que Garena los trajo el año pasado Que vendría siendo pues Una especie de look royal De diamante, vale gente Una look royal de diamante especial Como la que pueden ver en la parte de por acá Que la verdad pues es bastante chida Y bastante genial en su momento, vale gente Pero en su momento Garena no lo trajo Porque todavía existía Lo que vendría siendo por la cuestión De que va a pasar con la exclusividad Y toda esta vaina Pero recuerden que para lo que vendría siendo Pues la región de Brasil Garena estuvo trayendo Estos skins de aquí A lo que vendría siendo pues Las personas que tuvieron Los primeros 5 pases de élites Y los completaron Cuando apenas salieron por primera vez Aquí los pueden estar observando Que básicamente esto lo que hacía Era devolverle la exclusividad Con unos pases antiguos mejorados Colores dorados con negro Que la verdad están increíblemente épicos A las personas veteranas Entonces ahí se salvaba la exclusividad Y le daba la oportunidad A los nuevos jugadores De conseguir esos pases antiguos Se dice que más o menos Lo mismo va a estar llegando En este año A lo que vendría siendo Pues nuestra región Sería más que todo A finales de año A eso de El 31 de diciembre Aproximamente Que estaría llegando Lo que vendría siendo Pues este evento Como pueden observar El año pasado Fue el 25 de diciembre Para la región de Brasil Y se dice que podría estar llegando Este evento para nuestra región El mismo evento Que llegó el año pasado Para la región de Brasil En nuestra región A lo mejor con algunas modificaciones A lo mejor con algunas cosas cambiadas Pero sería más o menos La misma cuestión ¿Vale gente? Y este vendría siendo pues La especie de calendario Por decirlo así El evento Que estaría llegando Aquí lo pueden observar Que la verdad pues Es bastante genial Y bastante bastante chido Y pues bueno gente Esta vendría siendo pues La cuestión al respecto De los padres antiguos Que pues estaría chido Que Garena lo regrese A ver si este año Los trae A diferencia de el año pasado Que Garena lo estuvo Traiendo en todos los servidores Menos en la TAM Pero bueno Díganme ustedes Qué opinión al respecto Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden darle al botón De me gusta Suscribirse Actual a la campanita Pueden seguirme En Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal de Tiktok Y que ahora Que todos cada que Hay muy divertidos Esperando a la gente semanal Además de que ¡Suscríbete al canal!